Sean bienvenidos nuevamente señores, hoy 1 de 7 del 2021, hace mucho frío acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos 4 grados de sensación térmica, está helado señores, si, hoy estamos para volver a hablar de este petitorio pero de forma puntual también verificar de que trata Mercado Libre, este petitorio del cual yo me tomé acá la fotografía igual intacta como para que podamos después ir a analizar ese petitorio dice Latinoamérica quiere que Mercado Libre utilice Shiba Inu como medio de cobro si llegara a pasar algo así justamente con Mercado Libre que es un mediador entre la fuerza de compra y venta incluir un método de pago descentralizado a partir de una criptomoneda tan pero tan difundida y tan popularizada como Shiba Inu lo que podría llegar a ser disparar el precio del valor de esta cripto pero sin embargo vamos a hablar un poquito sobre el formulario nosotros justamente estamos firmando petitorios y este dice lo siguiente queremos que Mercado Libre acepte Shiba Inu como moneda de pago dice Latinoamérica quiere que Mercado Libre utilice Shiba Inu como medio de cobro tenemos 1.352 personas que firmaron y necesitamos conseguir 1.500 firmas recuerden que cuantas más firmas se consigan obtener acá desde este petitorio es más probable que esta petición aparezca en los medios locales dice la infraestructura financiera de Mercado Libre de la mano de su fiduciaria Mercado Pago le permite en este momento implementar de manera segura el medio de cobro en Shiba Inu o cualquier otra moneda o token que desea adherir y les expongo las razones porque si se puede Mercado Libre ya es un ecosistema que actualmente maneja monedas fiat dinero fiduciario no el billete de diferentes países y es una fintech tal cual lo cual le permite el manejo de activos digitales incluidos criptomonedas y no tiene ningún impedimento ni tecnológico ni legal para realizar este modelo de negocio desde los impedimentos legales realmente no lo sé dice lo siguiente los impedimentos legales y su solución la volatilidad actualmente las empresas de todo el mundo manejan las soluciones óptimas para sus cobros en Bitcoin una de esas soluciones consiste en la conversión inmediata utilizando robot de administración y conversión de divisas literalmente un micro en microsegundos para evitar alguna pérdida de la volatilidad y suelen manejar un margen o comisión mayor al precio del producto por recibir un pago en este activo digital en este caso Shiba Inu todos los fondos que se generen del intercambio a USDT podrán ser cambiados a fiat claro y esto básicamente es lo que hace un exchange o banco en la actualidad y también así lo hace Mercado Libre con divisas y USDT en estos momentos las ventajas para clientes y vendedores y su implementación todos los clientes y vendedores de Mercado Libre podrán decidir si quieren aceptar Shiba Inu u otra moneda digital a cambio de los bienes que ofrecen y elegir si desean recibir el pago en su wallet de criptomonedas o en USDT claro porque la dirección de la wallet de depósito es justamente una criptografía y la criptografía es justamente algo similar a lo que se denomina acá en Buenos Aires el CBU dice entonces la dirección de depósito bancario dice o en USDT al tipo de cambio en el momento en el que se haya efectuado la venta así mismo podrá decidir recibirlo en fiat al tipo de cambio de su moneda oficial siguiendo los mismos parámetros por último se hacen unas aclaraciones para ampliar el documento Mercado Libre no es propietario de ningún producto no conserva el dinero de los productos solo libera de cuenta a cuenta la volatilidad es decisión del cliente y del vendedor si ambos desean intercambiar un bien o un servicio por Shiba Inu dice Mercado Libre solo ampliaría su cartera de medios de cobro claro adhiriendo el medio digital que el vendedor y comprador dispongan en sus preferencias Mercado Libre podría ganar jugosas comisiones del intercambio de a fiat claro y de la ampliación de la masa de clientes más jóvenes dice es hora de apoyar y generar ecosistemas que nos favorezcan como consumidores ya que nosotros hemos invertido dinero fiat es lo mismo que invertir en la bolsa y sacar sus dividendos para pasar para pagar algo que desees comprar y con el tiempo y amparados en la ley de la oferta y la demanda los precios de estos activos digitales dejarán de ser tan volátiles con el correr del tiempo la innovación descentralizada llegó a Latinoamérica debemos ser punta de lanza en presionar y generar ecosistemas de aceptación de activos digitales ya en este momento de pandemia y de revolución digital solamente es presionar y solicitar su aceptación apoya Latinoamérica quiere que Mercado Libre utilice Shiba Inu como medio de cobro bueno básicamente vamos a leer de forma concisa ahora un poquito sobre qué es Mercado Libre desde qué mejor que la página de Mercado Libre dice ¿qué es Mercado Libre? somos la compañía tecnológica de comercio electrónico líder en América Latina y nuestro propósito es democratizar el comercio y el dinero para impactar en el desarrollo de la región nacimos en 1999 y actualmente operamos en 18 países de la región en pocos años logramos convertirnos en la séptima plataforma de comercio electrónico del mundo una locura a través de nuestro ecosistema completo compuesto de Mercado Pago Mercado Shop Mercado Libre Publicidad y Mercado Envíos ofrecemos soluciones para que tanto individuos como empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet en 2017 lanzamos Mercado Crédito orientada a democratizar el acceso al crédito y potenciar la inclusión financiera y en 2019 celebramos 20 años de vida con una fuerte apuesta y a seguir democratizando el comercio y las finanzas mira el video de los 21 años de Mercado Libre que resume todo lo que logramos en este tiempo la verdad que es una admiración para mi que Mercado Libre sea argentino sea de Buenos Aires, Argentina me pone orgulloso que justamente la industria 4.0 la digitalización en su máxima expresión justamente gane poder y esté en auge al igual que el mundo de las criptomonedas yo creo que la tecnología es el futuro es el hoy y será el mañana así que eso señores números generales del negocio acá bueno un poco la información sobre esta tremenda plataforma de Mercado Libre que como su dueño una persona innovadora Alperin quien anunció allá por el no me acuerdo si el 2013 o 2014 él había comprado Bitcoin es una persona innovadora visionaria creyente apasionada que si algún momento llegara a mirar este videito este videito este humilde video de YouTube capaz podría contribuir con incluir este método de pago de Shiba Inu en justamente lo cual es increíble pero uno puede soñar también ¿no? incluir este método de pago en su plataforma de comercio electrónico de compra-venta de productos servicios bueno yo también ahí tengo mi servicio como psicólogo precisamente para quien no sabe soy licenciado en psicología y realmente así también puedo conseguir pacientes y bueno poco a poco todo va poco a poco así que bueno señores precisamente esta era la información para ustedes es importante firmar los petitorios hasta el día de la fecha hoy 1 del 7 el 2021 y con la espera la ansiosa espera de la venida del swap que estamos todos esperando recuerden que hoy la criptomoneda tiene al momento que les estoy contando el canal 573.037 personas que son justamente titulares holders de esta criptomoneda que es sumamente poderosa recuerden también que el bitcoin está en 33.416 con un descenso del 4.46% ethereum en descenso algunas criptomonedas importantes como bnb en descenso ada en descenso xrp usd tether y algunas por ahí básicamente en descenso porque les cuento siempre que cuál es el estado de las criptomonedas porque es el estado del mercado básicamente señores recuerden que por ejemplo la dominancia de bitcoin en el mercado es del 47.1% del total la mitad básicamente de la porción del mercado de la fuerza de compra recuerden que cuando bitcoin cae caen las altcoins recuerden esa es una regla como de la matemática básicamente entonces es importante que si bitcoin tiene salud si hay salud si hay ascenso las criptomonedas las altcoins también tienen ascenso hay más fuerza de compra hay más potencial hay más market cap entonces la gente compra más criptomonedas la finalidad es esa precisamente señores así que bueno no los quiero no los quiero atosigar con tanta información recuerden que cuando tengamos alguna información de actualizar de actualización desde coinmarketcap recuerden que tienen para verificar la cuenta de twitter arroba gtoken para saber qué es lo que está pasando y si hay novedades en el caso que vean alguna novedad mándenme un comentario en alguno de los videitos que yo rápidamente lo voy a estar leyendo para saber justamente qué pasa con el ShibaSwap que estamos esperando con una ansiedad de locos así que bueno eso señores les voy a mandar un abrazo inmenso que Dios los bendiga estamos en comunicación en cualquier momento que descansen abríguense si hace frío y desayunen bien también chau chau hasta luego